Bailando Y para que lo gocen, Fabricio y Gabriela Bastinas Cinco capas tiene la vida, cinco castillitos de oro Cinco capas tiene la vida, cinco castillitos de oro Si la vaca fuera honrada, cachos no tuviera el toro Ya no busques mujer bonita, si no quieres morir de celos Ya no buscarás mujer bonita, si no quieres morirte de celos Cinco capas tiene la vida, cinco castillitos de oro Cinco capas tiene la vida, cinco castillitos de oro Ya no busques mujer casada, si no quieres morir de joven Porque si el marido te encuentra, te puede hundirte las costillas No es una linsura, no es una vergüenza Tomando cerveza en tanta pobreza No es una linsura, no es una vergüenza Tomando cerveza en tanta pobreza Si no tienes plata, ni siquiera un cofre Tu casa es de lata, pobre diablo pobre Si no tienes plata, ni siquiera un cofre Tu casa es de lata, pobre diablo pobre Escucha otra vez Esto es para que lo voces Ábreme la puerta, no soy delincuente Soy el que te busca, cariñosa mujer Soy el que te busca, cariñosa mujer Llorando en el río, mirando a la luna Ahora te recuerdo, tuntuna, tuntuna Llorando en el río, mirando a la luna Ahora te recuerdo, tuntuna, tuntuna Para mi gente, gente Que lo voces, muy bien Rico Antidueñas, el negrito de oro Eso Ábreme la puerta, no soy delincuente Soy el que te busca, cariñosa mujer Soy el que te busca, cariñosa mujer Ábreme la puerta, no soy delincuente Soy el que te busca, cariñosa mujer Llorando en el río, mirando a la luna Ahora te recuerdo, tuntuna, tuntuna Llorando en el río, mirando a la luna Ahora te recuerdo, tuntuna, tuntuna Para mi gente ecuatoriana Aquí le traigo la ley ¡Eso!